Hola, hoy en nuestra misión breve traemos Arkham Noir, el caso 1, los asesinatos del culto de la bruja que es un juego en solitario, así que bienvenidos a este vuestro canal, comenzamos Bueno, como veis, traemos Arkham Noir, es una caja bastante pequeña, os vamos a enseñar qué es lo que trae esta caja En la caja trae un manual de instrucciones, que es una hoja, bastante sencilla por las dos caras La verdad es que viene todo muy bien explicado, no surgen muchas dudas durante la partida Y este mazo de cartas, en este mazo de cartas podéis ver que tenemos unas cartas que nos sirven de referencia a lo largo de la partida para saber los tipos de pista, un resumen de lo que costa el turno y los iconos que vienen en la descripción de las cartas Ahora lo iréis viendo sobre la marcha Esto tiene una colocación, este juego, en solitario, que viene descrita en un esquema Pero de todas formas, si no tenéis el manual cerca, no importa porque las cartas ayudan bastante a la hora de explicar cómo hay que ir siguiendo la colocación Algunas cartas como esta tienen, por los dos lados, parecen la misma, sin embargo en una digamos que tienes un fallo por tiempo o por locura con unas cartas de 5 o más y por otra con 6 cartas o más Por lo que nosotros vamos a jugar en el nivel un poco más fácil y vamos a dejarlas por lo menos hasta llegar a 6, si no nos van a matar enseguida la partida Vale, luego está otra carta que indica dónde se coloca el mazo de robo, el mazo de víctimas y te vienen algunos, digamos, indicios o un poco pautas a seguir Tenemos la de los casos cerrados, la perspectiva general Aquí también varía si tenemos 6 casos resueltos o tenemos 5 casos resueltos Bueno, casos no, serían cartas que tengan el icono de pieza de puzle porque casos puedes cerrar uno y que tengan varios iconos, ya lo vamos viendo Y luego está aquí la carta que nos indica dónde va el descarte y dónde se colocan nuestros casos abiertos y las cartas con las que vamos a jugar Nuestro contacto, como solo tenemos el caso 1, con los demás casos irán apareciendo más contactos Tenemos, como no, al doctor Armitage, como no, el bibliotecario que por un lado nos aporta un icono de llave, que ahora os digo para qué sirve y por otro lado nos permite intercambiar una carta de nuestra mano con una carta de locura o de tiempo La podemos usar por la que queramos, la pongamos como la pongamos Lo que más nos haga falta es lo que usamos Luego tenemos unas cartas de víctima que llevan un icono de víctima arriba no llevan los iconos de pista y el resto de cartas, todos llevan iconos de pista arriba y algunas llevan una llave, otras llevan un puzle Os voy contando ahora sobre la marcha Esta es la que vamos a barajar y pondremos ahora en el mazo de robo Igualmente las víctimas hay que barajarlas Y cuando barajemos bien en 6 Una hay que quitarla de juego y se devuelve a la caja Con esa ya no se juega y no sabemos cuál es Y tenemos que sacar dos que colocaremos en nuestros casos abiertos Tenemos dos víctimas y tenemos que intentar averiguar qué ha pasado con ellas El resto va a donde se colocan las cartas de víctima que viene indicado Y ahora sacamos nuestras pistas Hay que sacar 5 pistas 4, 5 Lo tengo más o menos bien calculado Y se coloca el mazo de robo Vale ¿Qué hay que hacer ahora una vez que lo tenemos colocado? Robar 3 cartas Importante, que va a ser nuestra mano Yo la voy a colocar boca arriba para que la podáis ver De todas formas, como es un solitario tampoco es que la tengáis que esconder a nadie ni nada así Las cartas Las cartas, como podéis ver empieza por las víctimas Las cartas tienen unos iconos en el lateral derecho que son los iconos que han de coincidirnos con el icono lateral izquierdo de nuestras cartas de pista O bien, coincide el icono o tenemos otras que pone todos En ese caso nos valdría para cualquier icono Como podéis entender, es como un comodín Vale Y arriba nos vienen los símbolos de las pistas que nos vienen también en nuestra carta de referencia En este caso lo que consiste el juego es en rellenar nuestra fila de cada víctima con varias pistas que vamos obteniendo Tenemos que tener una pista de cada tipo hasta cinco y además tenemos que tener una llave para poder poner una de puzle Las de puzle son las que nos harán ganar la partida porque tenemos que colocar aquí cinco cartas de puzle No tienen que ser cinco casos abiertos Puede que en un mismo caso queráis poner dos cartas de llave para poder colocar dos cartas de puzle La cuestión es que al final cuando queramos quitar o cerrar el caso que tenemos abierto podamos tener una carta de llave por cada carta de puzle y que al quitar la carta de puzle siga habiendo otra carta con el mismo icono siga habiendo cinco distintas No podéis contar con que la carta de puzle es una carta de pista sin más Tenéis que tenerla repetida para poder o a lo mejor nos hace falta porque tenéis otros iconos suficientes pero que al quitarla tiene que haber cinco iconos distintos en nuestro caso Vale Y luego debajo como veis También hay unos iconos que te hacen digamos ciertos efectos Esos efectos vienen también en nuestra carta de referencia siendo los marrones opcionales y los negros obligatorios Así que bueno lo vamos viendo sobre la marcha En principio acciones que podamos hacer tenemos siempre jugamos con la primera carta de pistas de la izquierda que es con la que haremos algo Eso quiere decir que bien la podemos añadir a nuestra mano siempre y cuando no tengamos más de tres porque si no tendríamos que descartar una y meterla o bien en descartes o si tiene un icono de tiempo se descarte como se descarte una carta de icono de tiempo irá a nuestra penalización por tiempo Cuando nos salga un icono de penalización o de locura una prueba de locura os lo iremos contando Vale También podemos jugar una carta sobre uno de los casos que tenemos abiertos Podemos descartar la carta que tenemos a la izquierda para jugar una de nuestra mano Vale O podemos descartarla para cerrar un caso o de quitarla para pasar También sería una opción Vale Entonces vamos a verlo sobre la marcha que yo creo que es más sencillo que explicar todo esto así queda un poco más lioso En nuestro caso tenemos a Edward Pickman que es un poeta y a Senath White que es un estudiante Necesitaríamos como siempre un icono de llave en algún momento para poder seguir poniendo En nuestro caso tenemos aquí una carta que nos dice que la podemos usar con cualquier icono Podríais pensar que lo podemos jugar en cualquier sitio pero siempre tienes que mirar que iconos te quedan porque puedes bloquearte el juego Si yo pongo esta carta ahora mismo donde está a Senath White seguramente cuando quiera jugar la siguiente aquí ya no la puedo jugar porque tengo libro aquí sí porque da la casualidad que tengo libro pero lo tendría que tener en cuenta porque puede tener un icono con el que ya no pueda seguir O sea este juego no es tan simple requiere pensar un poco en las próximas acciones la primera vez que juegas juegas un poco a lo loco pero luego vas afinando Entonces en nuestro caso por ejemplo lo ponemos donde Edward Pickman Ahora lo que se haría sería mover todas las cartas un puesto hacia la izquierda y sacaríamos una nueva En este caso seguiríamos jugando y ya tenemos una llave por lo que cuando queramos podemos colocar una pieza de puzzle que van con un candado para indicarte que tiene que ir una de llave si no no la podríamos poner en este caso bueno tenemos que resolver los efectos perdón nos dice que hagamos una prueba de locura para hacer una prueba de locura hubiéramos tenido que sacar esta que la he sacado yo antes como no tiene icono de locura simplemente se iría nuestra pila de descartes y esta es la que sacaríamos aquí que me he ido yo ahí un poco y luego tendríamos la opción de coger una de las cartas que tenemos ahora mismo en nuestra zona de pistas realmente no me conviene porque tengo ya tres cartas en la mano tendría que descartar alguna y todas tienen iconos de tiempo por lo que tendría que ponerlo en la pila de descartes de tiempo entonces en principio no veo ninguna que me merezca tanto la pena como para quitarme otra así que de momento la voy a dejar porque además tengo dos que me permiten usarla como comodina en todos los iconos bueno seguiríamos cogeríamos la siguiente podríamos jugarla porque tenemos para jugarla así que la vamos a jugar y la vamos a seguir poniendo en el caso de Edward y tenemos que hacer su efecto que es robar una carta tiene un icono de tiempo como tiene un icono de tiempo al no tener locura no va a la penalización por locura aunque la prueba sea de locura pero como ya os he dicho cuando descartas una carta con un icono de tiempo la descartes por lo que lo descartes tiene que irse a la pila de penalización por tiempo ya tengo una como tenga seis perdemos la partida sacamos la siguiente y volvemos a lo mismo tenemos que coger esta primera carta y ver qué hacemos con ella en nuestro caso también la podemos jugar sobre el caso de Asenath porque tiene un icono de libro que también nos vale y también voy mirando los iconos que tengo arriba para ver si se me repiten o no porque cuando la fila o la fila de un caso abierto sobrepase la carta donde indica el mazo de robo entonces tengo que hacer una prueba de locura cada vez que saque una carta bueno como hemos puesto esta y también requiere una prueba de locura primero sacamos nuestra carta no tiene icono de locura mal tiene una llave y la vamos a tener que descartar no os preocupéis mucho porque hay cartas que te permiten coger de otros mazos así que no se queda enterrada para siempre cogeríamos la siguiente esta nos permite es un comodín nos permite poner a todos y luego tenemos lupas y demás y es una huella como es una huella es una huella pero no tiene icono de tiempo esta me puedo permitir descartarla sin que me penalice así que voy a aprovechar para descartarla y voy a usar una de mi mano porque como sabéis para bajar una de mi mano tengo que descartar la primera y voy a aprovechar las que no tengan un icono de tiempo para que no me penalice así que voy a voy a usar yo creo que esta voy a usar la mansión Crowmist Hill que me permite es como un comodín me permite de todos y descarto esta carta no tiene ningún efecto así que vuelvo a mover todas las cartas a su lugar y saco una nueva carta volvemos a coger la primera en este caso como veis tiene un símbolo de puzzle que son las que me hacen falta para ganar la partida así que esta me interesa colocarla como ya tengo un icono de llave en la fila del caso de Eduard voy a aprovechar que tengo el icono correspondiente y la voy a colocar resuelvo el efecto tengo que hacer una prueba de locura y saco una con icono de tiempo así que va la pila de tiempo y ya es la segunda que tengo volvemos a mover la fila como veis una vez que cogeis la mecánica es bastante sencillo y como solitario luego se hace bastante más rápido ahora con explicación y demás se hace un poco más lento bueno ahora tengo digamos un problema porque no puedo colocar esta carta esta carta tiene un icono de lupa y no tengo lupa para colocar entonces podría descartarla para poner una de las que tengo en mi mano pero me penalizaría porque tiene tiempo así que como todavía me lo puedo permitir me la voy a llevar a mi mano simplemente y así no la tengo que descartar como dejé hueco voy a mover las cartas saco la siguiente ahora la que nos tiene que valer es esta los perturbadores cambios de personalidad que siempre quieras que no vale este tiene un icono de calavera y me permite tiene un icono como de conversación y la podría poner aquí además me viene bien porque es un icono nuevo no es un icono que tenga repetido así que lo voy a poner y tengo que hacer una prueba de locura saco carta icono de locura como tiene icono de locura se queda en el montón de penalización por locura volvemos a mover todas nuestras cartas y sacamos la siguiente ahora nos ocupa el ruido de arañazos en el interior de las paredes que como veis tiene un icono de llave y nos conviene porque aquí abajo no tenemos así que vamos a aprovechar y la colocamos que además es un icono que no tenemos la colocamos aquí y volvemos a mover todas nuestras cartas no tiene ningún efecto por lo que no tenemos que realizar ninguna prueba ni nada así siguiente carta que nos ocupa John Upman profesor de matemáticas este como veis el icono no me cuadra pero como veis tampoco tiene penalización ninguna así que la podría descartar para colocar una de las que tengo en mi mano podría colocar solo tengo dos que podría colocar bueno pues vamos a aprovechar y colocamos ninguna de las dos me conviene por iconos pues casi me convendría más esta pero bueno esto es lo que tiene el juego que no es lo que uno quiere vale pues voy a colocar aquí el callejón para quitar la penalización de tiempo que no me aplique la tengo repetida es verdad que no digamos no me sirve pero es lo que más me convenía en esta fase del juego así que como no tiene efectos volvemos a mover todas las cartas y sacamos una nueva este icono es nuevo como podéis ver en la esquina en vez de aparecernos una llave o aparecernos una pieza de puzzle nos aparece como un montón de cartas con un 3 esto quiere decir que esta carta no se puede colocar si no hay por lo menos tres cartas anteriormente sin contar la de la víctima la de la víctima no se cuenta en este caso no viene para el recuento ni el iconos ni nada simplemente con lo que empezamos el caso así que el señor oscuro del culto de la bruja muy temático tengo que ver qué hacemos con él podría descartarla sin que me penalice porque tiene un icono de locura pero el icono de locura no se aplica como el de tiempo si yo la descarto no va al montón de locura a no ser que sea por una prueba de locura si la descarto va a la pila de descartes como si fuera una carta sin iconos entonces la podría descartar pero es que el icono me viene muy bien porque no tengo ninguno de este tipo por ejemplo aquí abajo así que me viene bastante bien o la puedo descartar para colocar esta pieza de puzzle que me vendría incluso mejor así que voy a sacrificar la carta para poder colocar la pieza de puzzle en este caso los ángulos complejos que conducen al otro lado que es la carta en cuestión nos dice que tenemos que descartar una carta de la fila de pistas que tenemos así que no voy a descartar una de tiempo porque no me conviene voy a descartar por ejemplo esta porque el icono en principio no me aporta demasiado es el necronomicon y no va a la penalización por tiempo así que vuelvo a mover nuestra pila de cartas en este caso como hemos descartado una pues tenemos que sacar dos sacamos dos cartas y tenemos otra pieza de puzzle que ahora mismo no podemos colocar está complicado pero nos vendría bien no tampoco tenemos iconos así que me la voy a guardar en mi mano como tengo hueco me la voy a guardar y volvemos a mover todas nuestras cartas sacamos una nueva en este caso ahora tendríamos que jugar el sogoz el sogoz que como veis tiene el icono que requiere tres cartas anteriores tenemos de sobra el icono es nuevo no lo tenemos en ninguna de nuestros dos casos abiertos y podríamos ponerla en cualquiera de los dos porque tiene un icono de un ojo entonces en cualquiera de los dos la verdad es que nos vendría bastante bien aquí tengo uno dos tres tres iconos distintos y aquí tengo uno dos tres y cuatro tengo más arriba voy a ir a por el quinto uno dos tres cuatro la voy a poner arriba porque si en la de arriba ya consigo una de que tenga un icono de una huella ya podría cerrar este caso si quisiera entonces la voy a poner arriba con los efectos que tiene la carta una de ellas tengo que hacer una prueba de locura bien no tiene icono se va al descarte y el otro dicen que voy a mirar la chuleta que no me la sé tengo que puedo barajar el descarte con el mazo de robo me viene bien porque si recordáis hemos perdido dos llaves aquí y necesitamos llaves para ir cerrando casi así que vamos a hacerlo vamos a barajar el mazo un poco no sé yo creo que no había muchas de locura pero no es muy segura vale después de esto volvemos a nuestra acción de siempre movemos las cartas sacamos una nueva y tenemos que jugar ahora una de puzzle que además tiene un icono nuevo para nuestros casos abiertos en este caso tampoco me cuadra con ponerla en ninguna de los dos que mal vamos pero no la quiero perder porque es una pieza de puzzle así que me la voy a guardar de momento en mi mano hay que aprovechar cuando podáis hacer un poco de hueco en la mano porque luego pasan estas cosas y ya veréis que según pasa el tiempo esto se apura más vale ahora tendríamos que jugar con el desván con ángulos extraños que tiene una llave una llave de una casa esto nos vendría bien si quisiéramos poner otra pieza de puzzle por ejemplo en otra de las de los casos si fueran más cortos a lo mejor si nos haría más falta pero ahora mismo no lo tengo tan claro pero vamos o la cojo o la descarto no tengo muchas opciones bueno voy a arriesgar yo creo a ver cuántas tengo aquí una dos tres tengo solo tres iconos esto se me va a alargar mucho no la voy a descartar muy a mi pesar a ver si hay suerte y luego podemos cogerla otra vez porque no puedo descartar las que tengo porque me van a penalizar así que descartamos sin más movemos todas las cartas de nuevo y ahora jugamos con Daniel Lupton que es arquitecto no tiene iconos que nos sirvan para poner en en ningún lado y no puedo poner una de las que tengo en mi mano podría poner una pero es que no me aporta mucho bueno podría quitarme la de encima pero tengo que hacer una prueba de locura venga vamos a hacerlo vamos a descartarla para colocar una de nuestra mano y voy a colocar aquí la caja el icono de la caja de zapatos tengo que hacer una prueba de locura lo primero no tiene icono de locura vamos bien y luego me dice que puedo coger una de la fila de pistas yo necesitaba una huella y tengo una ahí que me podría dejar cerrar el caso así que me la voy a coger me la voy a coger venga me la voy a coger la voy a dejar en mi mano de momento y movemos otra vez todas las cartas una y otra bueno la que nos ocupa ahora es la atracción irresistible como veis tiene una llave y tiene un todos podría descartarla para jugar la que me hace falta para cerrar el caso pero si hago esto el problema es que esta la tengo que mandar al montón de descartes y ya tiene icono de tiempo me penalizaría esto te deja en una posición un poco mala porque además tiene llave y no la quiero perder pero bueno voy la voy a tener que soltar porque no quiero soltar las que tengo de puzles en la mano si no no queda otra por lo menos yo no veo que quede otra vale la voy a descartar me llaman tres y coloco esta no puedo cerrar el caso inmediatamente sino que en la siguiente tengo que descartar una para poder cerrarlo vale uno dos tres cuatro tengo cinco y la del puzzle la tengo doble así que cumplo todos los requisitos ah bueno me permite perdón el olor fétido me permite coger una carta de aquí si quiero pues no me vendría mal podría cogerme la de la llave de momento y así no la perdemos en medio de todo esto saco otras dos cartas y ahora lo que haríamos sería descartar esta primera que además no tiene penalización para poder cerrar el caso de eduard como veis tenemos uno dos tres cuatro cinco iconos la de puzzle la tengo repetida que es una huella dactilar y tengo una llave y un puzzle que eran los necesarios entonces cogeríamos cerraríamos cerraríamos el caso de forma que nuestra pieza de puzzle se viene aquí y el resto del caso se queda en los casos cerrados ahora sacaríamos una nueva víctima para seguir jugando tenemos un niño que se llama Ladislav volveríamos a seguir jugando así que moveríamos todas nuestras cartas sacaríamos una nueva y lo único que tenemos un nuevo caso abierto con nuevas posibilidades para ponerlas así que veamos aquí tengo lupa y tengo un libro y aquí tengo un ojo pues de primeras como me puedo permitir descartar esta carta voy a aprovechar y voy a poner en la de Ladislav el niño voy a poner la que había guardado en mi mano que tiene una llave para luego poder poner alguna de puzzle si me viniera bien bueno el efecto de esta carta dice que puedo coger una carta del descarte una carta del descarte voy a coger la de la llave por si acaso me hiciera falta y movemos todas las cartas de nuevo y volvemos a sacar otra vale ahora tenemos que jugar con el necronomicon que ya sabéis que nos había salido antes pero lo habíamos descartado y cuando barajamos pues ha vuelto aquí en nuestros brazos tiene un icono de lupa no me sirve para ponerla en ningún lado me serviría para poner una de mi mano sí que podría podría poner de mi mano perfectamente porque puedo jugar esta carta que es de puzzle como podéis ver y además tiene el mismo icono que la llave por lo que ya me aseguro que tengo doble el icono tengo que hacer una prueba de locura si tiene icono de locura y tiene icono de tiempo como tiene icono de tiempo en principio las instrucciones dice que se robe como se robe una carta si tiene icono de tiempo se va a la penalización de tiempo así que se queda ahí aunque tenga también de locura y luego el siguiente efecto que tiene es que puedo volver a barajar el mazo de descartes con nuestra mazo de cartas lo voy a hacer porque no nos viene mal no tengo cartas que me hagan mucho daño me viene bien movemos otra vez todas nuestras cartas sacamos una nueva y cogemos la siguiente que es la biblioteca de la universidad Miskatonic vale esta me conviene ponerla porque este icono no le tengo que es el de la casa aunque también podría jugar una de mi mano tampoco me vendría mal pero voy a intentar a ver si lo consigo porque si no voy un poco contra el reloj no me quedan muchas víctimas voy a intentar hacer para que veáis en una víctima poner varias llaves y varias piezas de puzzle a ver si lo conseguimos o morimos en el intento vale le colocó esta aquí el efecto que tiene es que puedo coger una de las cartas que aparecen aquí así que vamos a ver si nos conviene coger alguna me queda un icono de libro y esta no no la voy a coger de momento se van a quedar saco la siguiente carta y ahora jugamos con Brown Jenkins que es familiar no sé para quién tiene una pinta un poco rara pero sí es familiar vale este la podría jugar aquí abajo porque es un icono que no tengo y tengo uno dos tres tres iconos distintos solo para cerrar el caso me viene un poco mal así que la vamos a poner aquí aunque sea una de de puzzle pero le tenemos que sacar partido al icono de esta forma uno dos tres ya tenemos cuatro iconos nos haría falta una con otro icono más hacemos la prueba de locura no tiene nada se va la pila de descartes y luego nos dice que podemos coger una carta de la pila de descartes que ahora mismo solo tenemos a este buen hombre queremos a ese hombre sí sí le queremos porque nos viene muy bien es un icono que no tenemos abajo y con ese un dos tres cuatro podríamos cerrar el caso de abajo así que nos lo vamos a quedar que nos viene muy bien movemos de nuevo nuestras cartas y como hemos visto que esta carta nos viene muy bien para cerrar el caso de abajo vamos a descartar esta para colocar esta aquí y ahora como veis todavía no sacamos más cartas de locura porque está a la misma altura que nuestra carta de referencia del mazo de robo si ponemos otra entonces sí que vamos a tener que empezar a coger cartas de locura vale en este caso la siguiente carta que es el agujero de rata reciente solo la puedo colocar abajo y me conviene más bien poco me la voy a quedar en mi mano para no descartarla estamos apurando voy a tener que descartar en algún momento y movemos todo en nuestra fila de pistas vale tenemos aquí la caverna de Sogot que podemos colocarla abajo por no descartarla porque tiene de tiempo y además nos permite quitar una de tiempo lo que pasa es que mi mano está llena no quiero quitarme las que tengo bueno de perdidos al río la voy a descartar y voy a aprovechar para poner esta aquí me de un gil que como veis se había puesto otra llave y además volvemos al mismo caso me coincide con el icono así que ahí estamos vamos arriesgando mucho aquí aquí he puesto una pieza de puzzle una cosa que no hemos mencionado es como profesor Armitas trae una llave de por sí yo lo podría usar en esta fila y hacerme con las dos una vez que lo cierre vale que lo vais a ver ahora porque yo ahora vuelvo a mover toda mi fila saco una nueva y ahora sí voy a usar la primera que no me penaliza para cerrar el caso de abajo ah no no me la puedo quedar porque tengo un icono que no está repetido así que no no me sirve tendría uno dos tres tengo la calavera la casa la huella dactilar esto que es como una mansión con locura o algo así y como el espía en este caso puedo cerrar el caso para eso me quedo la segunda pieza de puzzle la pongo aquí la otra que me parecía que sí pero no no tengo el icono repetido no lo puedo usar vale así que a esta víctima la mandamos a los casos cerrados sacamos una nueva víctima si tenemos que sacar una nueva víctima y no hay perdemos también que lo sepáis y volvemos a mover toda nuestra fila de pistas sacamos una nueva y vamos a ver tenemos las huellas de manos pequeñas esta la podríamos poner aquí abajo sin mucho problema o puedo descartarla que no me penaliza en tiempo para poner el desván porque tiene una llave y me viene bien entonces voy a aprovechar que no me penaliza y la descarto volvemos a mover la siguiente el necronomicon el necronomicon no tiene un icono que pueda poner en ningún lado ni nada así me la voy a llevar a mi mano porque para ponerla en la pila de descartes como tengo espacio me la voy a dejar en la mano volvemos a mover toda la fila y ahora tenemos el sótano el sótano tampoco la puedo colocar pero esta tiene penalización de tiempo si la descarto pierdo porque ya tengo 5 cartas en la penalización de tiempo así que no me conviene nada me la voy a quedar como veis empieza a acumular esto no es bueno y saco otra en este caso ahora es devorado hasta el corazón tampoco la puedo colocar sigo teniendo todo iconos de lupas esto es horrible así que la voy a descartar porque esta si me lo puedo permitir no tiene icono de tiempo porque las que tengo en la mano también tienen todos iconos de lupas así que sigo sin poder colocarlas la siguiente carta es Paul Dobrowski que es casero y esta sí la podemos colocar así que vamos a aprovechar y la colocamos en el caso del niño de la dislao y además tiene un icono no iba a decir distinto pero no lo tiene repetido pero necesito colocar cartas no la podría descartar tampoco tiene iconos la voy a descartar porque si no me va a crecer mucho el caso y tampoco queremos eso la siguiente que tenemos es la llamada inquietante esta sí la podemos colocar la podemos colocar abajo que además tiene un icono distinto tiene el de la calavera lo colocamos y nos obliga a quitar una de la fila de pistas quiero decir que la descartemos que la descartemos y todas tienen icono de tiempo esto va mal porque ahora cualquiera de las que quite me va al montón de penalización y ya tengo las 6 entonces si por ejemplo quitamos esta ya tendríamos nuestras 6 cartas de penalización de tiempo no es el fin de la partida porque el fin de la partida se daría si tenemos ya 6 cartas de locura en este caso lo que haríamos sería sacar una nueva víctima que pondríamos aquí por lo que la cosa se complica si no tuviéramos más cartas de víctima entonces si acabaríamos la partida perderíamos y todas las que tenemos acumuladas en nuestra penalización por tiempo digamos que resetearíamos y se irían a la pila de descartes y seguiríamos jugando así que movemos nuestras cartas de pista de nuevo colocamos nuestras cartas y ahora nos ocupa Moses Sargent que es el sirviente siempre el mayordomo ya sabéis que esto es típico vale tiene penalización por tiempo así que tendríamos que ver y ya podríamos colocar las cartas de lupa que teníamos en la mano que antes no podíamos colocar porque no teníamos ningún icono así que no nos conviene descartarla porque tiene penalización por tiempo así que vamos a aprovechar y la colocamos en el caso de Walter Gilman movemos nuestras cartas ah bueno el efecto que tiene es que tenemos que descartarnos una de la mano solo hay una de las que tengo en la mano que no tiene penalización por tiempo así que la voy a descartar y sacamos la nueva carta volvemos a tener cartas de puzzle en juego la siguiente carta es la hierba recientemente aplastada esta nos permite ponerla en cualquiera así que vamos a guiarnos por el icono que es una huella vamos a aprovechar y ponerla en la de arriba porque ya sabéis que tenemos dos iconos repetidos por lo que necesitamos distintos tenemos que ponerlos como sea ya aquí así que vamos a aprovechar y la dejamos en nuestro caso de el niño la dislab movemos nuestras cartas sacamos y ahora tenemos que jugar con la mordedura de rata la mordedura de rata solo la podemos jugar aquí abajo además tiene un icono distinto no nos viene mal y el efecto que tiene nos hace descartar una carta vale pues vamos a descartar esta primera si descarto esa primera descartamos esta primera y movemos otra vez todas nuestras pistas sacamos dos porque hemos descartado una y la que hemos usado y ahora tenemos esta carta que dice guardilla sellada y tiene una pieza de puzzle la cosa es que tiene un icono de ojo y ahora mismo no podemos colocarla pero no nos conviene perderla así que nos la vamos a guardar en nuestra mano porque tenemos hueco así que de momento nos la guardamos vamos a seguir y sacamos una nueva de pista se nos está acabando el montón del mazo eso no es bueno ahora jugamos con Efraín White que es hechicero se apellide igual que la mujer del caso de antes ahora que lo pienso vale este icono no lo tenemos en algunas podemos ponerla aquí es en el único que nos cuadraría venga la colocamos aquí y nos dice que tenemos que hacer una prueba de locura no tenemos icono de locura vamos bien y tenemos que descartar una de arriba vamos a descartar la primera y movemos todas nuestras cartas esto pinta cada vez peor es que el tiempo no juega a favor porque si se acaba el mazo de robo tenemos que sacar una nueva víctima y no nos quedan eso nos haría perder instantáneamente la partida tenemos la carta de contraseña es la que nos ocupa ahora por iconos no la podemos poner en ninguna de ellas podríamos descartarla para poner una de nuestra mano la cosa es queremos poner alguna si tenemos que empezar a poner alguna bueno vamos a poner la de la huella aquí abajo porque esta se va a la penalización por tiempo pero nos permite coger el agujero de rata reciente una carta de la penalización así que nos la vamos a coger de ahí volvemos a mover nuestras cartas de pista y ahora jugamos con lo innombrable tiene que tener tres cartas anteriores se nos da en todos los casos y un libro nos vendría muy bien en la de arriba porque no es un icono que tengamos y como sabéis tenemos que ir consiguiendo iconos de los que no tenemos tenemos dos tres con esta tendríamos cuatro y nos haría falta uno más así que lo voy a poner aquí tendríamos que hacer una prueba de locura nos sale un icono de locura así que ya tenemos dos de locura y podríamos coger una carta de nuestros casos cerrados vamos a ver si hay alguna que nos convenga especialmente a lo mejor una pieza de puzzle las que tengo de puzzle no nos sirven mucho si hubiera uno tenemos una no nos sirven mucho tampoco de todas formas aquí ya la cosa digamos que no cogemos ninguna moveríamos nuestras cartas y como no tenemos mazo de robo tendríamos que coger los descartes barajarlos y volverlos a poner pero para eso tendríamos que revelar una nueva víctima vale si se nos ha acabado y como no tenemos ninguna víctima más para poner sería el fin de la partida aquí ya no no hay más se nos ha acabado así que este sería el fin de nuestra partida como veis hay mucha estrategia y demás hemos estado cerca no hemos llegado y nada más deciros que a mí personalmente si me gusta mucho el juego me gustan los juegos en tipo solitario que me hagan pensar aquí me hacen pensar mucho porque tengo que cuadrar muchas cartas no lo he conseguido todavía ninguna vez he estado muy cerca he estado con cuatro cartas de puzzle porque conseguí en una fila como esta conseguí dos pero es complicado si te salen ya al final es cada vez más complicado todo empieza a marañarse un poco más pero si os gustan los juegos tipo solitario y las cartas y un poco cuadrar todo y pensar un poco en estrategia os lo recomiendo así que nada más desde la Miskatónik nos vemos y nos vemos